El Instituto Nacional de Vías, en el marco de los compromisos que adquirió en el puesto de mando unificado celebrado el día martes en el municipio de Edagua, con atención a las emergencias que se vienen presentando en el Valle del Cauca, asumió compromisos de cofinanciación con el Valle del Cauca para otras emergencias que se vienen presentando en este departamento. Estamos atendiendo la vía de Cali a Lobo Guerrero, el sector crítico del kilómetro 59, pero adicionalmente se destinarán 2.500 millones de pesos para la intervención a la pérdida de banca que se presenta a la única ruta de acceso al municipio de Sevilla y también se destinarán 500 millones de pesos para la cofinanciación de la intervención del reforzamiento estructural que se requiere realizar en el puente sobre el río Barragán que comunica al departamento del Valle del Cauca con el departamento del Quindío. Con esto el INVIDIA sigue haciendo esfuerzos importantes para apoyar a los departamentos a superar la situación de emergencia por ola invernal de acuerdo a la instrucción que ha dado el señor presidente de la República de rodear a todos los colombianos en esta situación de emergencia de manera que no solo podamos dignificar sus condiciones de vida, sino adaptarnos a la situación de cambio climático que vive el país y el mundo. Gracias. 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 Gracias.